Música 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, pues yo puseando a ver qué es lo que había aquí. A mí me gusta el pepe, pepe, pepe. Hoy estamos en Benazolbe, en tierra de vino. Nos moveremos por los municipios de Ardón y de Valdivimbre. Efectivamente, vamos a ver varias cosas, bueno, pues variadas. Una bodega, casas más antiguas, una casa reformada. Aquí en esta zona que es tierra de eso, de vino, tierra de león, de Prieto Picudo. Y donde predomina la Lobe y además cerquita de León. Bien comunicado. Empezaremos aquí en Benazolbe, viendo una casa pequeña. Que bueno, parcialmente habitable, digamos, con un pequeño patio. Luego vamos a ir hasta Pobladura de Fontecha a ver una casa más reformada o más nueva. Luego incluiremos en el programa la casa que grabamos el día que nos encontramos haciendo el programa vuestro de Ruta con Meji. Sí, sí. En Villagallegos. Una buena casa. Sí, una casa buena y muy grande, con huerta. Y bueno, claro, remataremos la mañana, pues cómo no, tomando un vino en una bodega tradicional que tenemos a la venta y además que está muy arregladita en Villagallegos también. Qué ganas tengo ya de ir a la bodega. Directamente, ¿no? Bueno, pues cuando antes empecemos, antes acabamos. Empezamos con esta de aquí. Exactamente. Vamos, me encanta la fachada que tiene. Es una casa muy peculiar, sí, señor. Vamos para allá. Vamos, eh. Tengo la cabeza y yo me pego dos leches. Oh, como me gusta. Una casina muy curiosa, ¿eh? Sí. Es pequeñita, es recogida, como suelen decir en los pueblos. Pero bueno, hombre, es una casa muy antigua pero con calefacción. Tiene calefacción. Sí, señor. Tiene calefacción, tiene cocina, baño, cuatro habitaciones. Vaya gallinas ahí en este pueblo. Mucha, mira qué gallinas, ¿eh? Vaya huevos que fueron las gallinas, ¿eh? Aquí es todo a lo grande, macho. A ver, cuéntanos un poco. Pues mira, es una casa que tendrá 150 años, típica de, bueno, de tapial con la fachada de canto rodado. Y bueno, que se ha rehabilitado, bueno, se ha reformado en parte hace como unos 20 años. Se arregló la cocina, se puso la calefacción. Ya os digo, tiene cuatro habitaciones, salón, cocina, bodega y un pequeño patio, no muy grande, con unos 30 metros. Pero bueno, lo justo para tener una parrilla, una barbacoa y tomar ahí el sol sin que le vea a nadie. Luego lo veremos. Como podemos ver, el suelo es de los que me gustan a mí. Y a mí me encantan. Además estos colores, macho, porque normalmente son en negro, rojo, colores ocres. Y esto así en verde y azul me parece una pasada. El suelo hidráulico neumático antiguo. Y hay que sopar. ¡Oh, madre! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, madre! ¡Ostras! ¿Qué te pasó, Galío? Claro, pues aterrizar aquí. Aterrizar aquí. Mira, si esto se hace mucho más bonito con este lado. Así, hombre, así. Venga. Bueno, la cocina. Cocina está, bueno, una mezcla con cocina económica, cocina no económica, sobre todo ahora con lo que cuesta la luz, esta ya no es tan económica. Y bueno, pues, está para usar, para usar, pero bueno, al neta, al neta un refrescamiento. Bueno, ¿qué me quieras decir? Que sí, que en este pueblo hay una bodega muy buena que se llama Los Pasaderos, que es mi primo y tiene vino. Ah, sí, y vende, vende vino. Nosotros espero que nos lo regalen. Tiene mucho vino. Aquí a León se llega en un momento. Bueno, sí, porque tienes la autovía aquí cerquita. Tienes, bueno, Valencia-Vanjuán también relativamente cerca. Valdebimbre, Ardón. Es un pueblo que está bastante bien colocado. Luego, bueno, pues tienes el consultorio médico, acaba de pasar el panadero. Bueno, pues, oye, se puede ir perfectamente en un pueblo de estos. Porque los servicios que no tienes en un pueblo, te los traigas aquí. A mí me gustan estos vasos para el vino. Estos y este, el chato pequeño. Es de Dura-Alex. Estos están pegajosos. ¡Hostia, tú! ¡Eh! ¿Pero esto qué es? Casi es moñas ahí, ¿eh? Casi es moñas. ¿Esto qué es tú? Pero bueno, la planta arriba está bien. Oye, tienes aquí varias habitaciones pequeñitas. A ver, yo en esta habitación, por ejemplo, yo aquí le haría un baño. Para que tuviera un baño abajo y otro baño arriba. Pero aún así tiene estas habitaciones grandotas ahí atrás, aquí arriba, ¿eh? ¡Qué bonita es esta! ¡Así, hombre, aquí! ¡Algún paz, mira! Que... Dices que es muy pequeño en el patio, pero bueno, oye, puede dar su aparte. No, pero da juego, ¿eh? Y aparte que tiene algún pequeño almacén que se puede eliminar y ampliarlo un poco más. Recuerdo de Benazolve. Toma, anda. Lo comía. Vamos a ver, el patio lo comía. ¿Cuánto vale la casa? Pues mira, esta casa la tenemos en 39.000 euros. Bueno, para ser habitable y demás, yo creo que es una cosa bastante razonable. Y como los dueños también son razonables, si el comprador es razonable, todos podemos ir a lo mejor. Exactamente. Hay que hacer un poco de reforma, luego te da el techo un poco raro, pero bueno, eso puede hasta tener su encanto. Pues mira, entre 8 amigos, a 5.000 euros cada uno, tienen una casa de vacaciones. O una casa aquí cerquita de León, y todavía le sobran 1.000 euros para hacer la primera merienda, para hacer la primera inauguración. ¡Babino! De mi primo. Oh, Darío, esta casa está para entrar, a vivir. Sí señor, y bien fresquita, la hemos puesto en mente hace media hora. O sea, la hemos conocido hace media hora, y detrás venimos los de la tele a grabarla. Vamos a ver qué tenemos por aquí, a ver. Mira, a mí me ha gustado muchísimo, la verdad es que es una casa… Bueno, estamos en Pobladura de Fontecha, como sabes, al lado de Fontecha del Páramo. ¡Tu cocina! Además, mira, están aquí las dueñas, ¿puedes hacer hasta una oferta hoy, eh? No, se la voy a hacer. Claro, ya lo sé ya. Sí, voy a hacer una oferta. Pues bien, vamos a llevaros a una cocina. ¿Ese marca colchón? No, sí, colchón, colchón. Bueno, el otro también era colchón y leíos. No, no, era colchón, el otro era colchón. Vamos a ponernos ellos, eh. Venga. Pues mira, una casa que me ha gustado mucho, la he conocido hace media hora, pero tiene cuatro habitaciones, cocina, un salón muy chulo con chimenea, baño, aseo, un jardín bonito, con una higuera, con un nogal, y sobre todo me gusta mucho dónde está. Enfrente de unas eras de un soto de árboles. O sea, realmente te da la sensación de estar en el campo. Y por aquí, en 20 minutos estamos en León. Sí, pero es que ahora con la autovía, con la variante, estamos muy tranquila. Sí, sí. Y si vas, hombre, si has bebido algo, tienes que parar a dormir y luego ya vas para León. Pero si no has bebido nada, vas directamente. Esta zona hay que beber. Hay que beber, sí. Pues si no, no se deshidratan. Ya manda a mi primo que llevo toda la mañana y que no me coge el teléfono. Esa ya se lo olía. Mira, una chimenea que se enciende sola. Es como los módulos de domótica de Pío Redo. Vas a Donaco, ¿no? Ah, me encanta. Y además con unas ventanas al patio, súper chulos, ¿eh? Pues está muy bien, muy bien. No, no, a mí esta casa te digo que me ha gustado mucho la distribución. O sea, habitaciones grandes, todo muy luminoso. Una buena mesa. La chimeneína me gusta mucho. Y luego tiene la barbacoa y el pozo fuera, ¿eh? O sea, que lo veremos después. Tiene ocho pisos, ¿no? ¿Tiene? Ocho pisos. Ocho pisos. ¿Cuán chu? Te entendí ocho pisos, ¿no? Tiene dos pisos. Lo que pasa es que es una casa muy peculiar. Es una casa de los años 80 y la fachada es como demasiado moderna. Con el tejado en agua, no dice por fuera lo bonito que es por dentro. Vamos a subir para arriba. Muy bien. ¿Solo moqueta? Sí, suelo moqueta como el techo del cartón del otro lado. Además, este suelo, mira, no cruje porque es desforjado, es forjado de hormigón y es muy acogido porque tiene moqueta encima. Sí, está muy bien esta casa, ¿eh? Esta casa, yo digo que me parece que tiene una distribución muy guapa. Sí, sí. Muy buena luz. Mira qué sitio para hacer tú un gimnasio. Escucha, tienes para hacer pilates. Bueno, está perfecta esta casa, ¿eh? Está para quedarse, macho. Para deslizas, techo liso, solo moqueta arriba. Bueno, es lo contrario a las casas tradicionales, pero es una casa muy cómoda y muy, muy halladera, como dicen los pueblos. Es una casa en la que te encuentras a gusto. Vamos a poder negociar ahora la cocina que te gusta, porque hemos estado abajo con las propietarias. Hasta aquí. Sí, vamos a saludarlas y puedes ahí empezar a negociar. Pero bueno, dales algo más de 50 euros, por favor. No, 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 con mucho 50. Con mucho 50. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Oye, me gusta mucho la casa que tenéis aquí a la venta. Hombre. Pero no les quites la idea de venderla, porque si no, no hay negocio, macho. Que lo que queremos es la venta. Claro, lo merece. Sí, sí, lo merece. Además, por aquí se os da a gusto, ¿no? Hay mucha tranquilidad. Mucha paz y mucha tranquilidad. Para que se os quedó ahora un poquito grande de la casa, ¿no? Pues sí, la verdad. Para menos familia, una casa con cuatro habitaciones. Pues sí, demasiada casa. Bueno, pues nada. Os vendemos esta y con lo que sacáis compráis una más pequeña. Ya venimos. Compráis una más pequeña. Habéis optado por una buena inmobiliaria. Sí, bueno, claro. Sí, sí. Esto es todo a base de pagar. Esta publicidad está toda pagada, no hay nada. Yo tengo que haceros una oferta de una cosa, que yo ando por ahí buscando una cocina. Esta cocina tiene unos años, pero la tenéis muy bien. Sí, bien conservada. Te doy 50 euros por ella. ¿Qué es lo que haces? ¿En serio? No sé. No, que me quedo sin cocina. Si vengo algún día, ¿qué? Ya, tienes razón. No haces toda la oferta de 50 euros. No, es que tiraste muy a la baja, macho. Fuiste muy a saco. No, tienes razón. Ya necesitas cocina, por si vienen por aquí. Hay, sobre todo para que podamos vender la casa, si no, no podemos ofrecerla con cocina. Bueno, porque me gustaba a mí. Bueno, ¿qué te parece la casa en general? Me gusta mucho. Pues fíjate, tiene eso. Tiene las cortas habitaciones, tiene un patio aquí de 150 metros, la barbacoa, el pozo, el garaje. Yo creo que esta casa está bien, dependiendo de lo que pidan, ¿no? ¿Cuánto vale esta casa? Pues mira, va a salir, el teatro es que está puesta desde hace media hora. Va a salir en 68.000 euros. Poco me parece. Pues a mí también me parece poco, me gusta. Sí, bueno, está en un precio muy razonable. Además aquí, esto, hormigón, cemento, ladrillo, pilares de... Y hay goteras. Y hay goteras, y hay goteras. Esperemos que no haya. Estos tíos, a ver si nos venden la casa, porque bueno, oye, currárselo curraron. Además hasta bailaron. Se pusieron ahí a bailar, yo tocando la gaita, ellos bailando. No sé, no sé, yo creo que me da buenas expectativas. Y la cocina vintage, que me la quería comprar el chico. Y luego yo sí quiero venirme aquí algún día, mientras se vende y no se vende. Que ojalá se venda rápido. Pero bueno, me vengo aquí a pasar un rato, y el tío que me quiere dejar sin cocina, oye. Bueno, tenemos aquí al lado la bodega que vamos a visitar, que se vende. Pero en esta bodega, en la bodega alegre, que es de unos amigos. Qué bien lo pasamos aquí hace unas semanas, ¿eh? Abrí un armario ahí y encontré a este hombre. A este paisano, a este pequeñín. Hace unos meses estábamos grabando un programa de los nuestros, de Ruta con México, por el municipio de Valdivimbre. Entonces la casa que vamos a poner a continuación, es un trocillo que va a salir en el programa nuestro, que se estrena a partir de septiembre. Ese va a quedar también muy chulo, sí señor. Vamos a dejaros ahí con esas imágenes de esa casa que hay en Villagallegos. Me cago en 10, hay un paisano ahí. ¡Hostia! ¡Hombre! ¿Qué tal México? Pues ya ves aquí, mirando, controlo de calidad del producto. Ah, bueno, bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Quieres que tomemos un vino o que tenemos aquí buen material? Venga, vamos. Tenemos ahí ya servido, tía para arriba. Adelante. Vamos allá. Que ahí ya me sorprendes más. Andalás, a ver si vendes alguna casa por la zona, ¿no? Sí, bueno, pero si acaso no vendiera ninguna, por lo menos merendamos, que ya es bastante. Se venden casas por aquí, es un buen sitio para vivir, ¿eh? Sí, porque mira, ahora mismo está muy cerquita de León, hay muy buena comunicación. Entonces la gente se tira al campo. Y luego encima que también desde... Bueno, hay grado también. Esta chica que tira mucho por el pueblo, ¿eh? Gracias a la alcaldesa del ayuntamiento, que en este caso, en este caso, apoyan que la gente venga aquí. No les espantan. ¿Dónde más has enseñado una casa? Ya ve. Pues mira, hoy os voy a enseñar, si queréis, una casa aquí en Villagallegos, en este pueblo. Muy bien. Una casa grande. Además, yo soy vendedor, pero en este caso te voy a decir de verdad, es que está a muy buen precio. Muy bien. Está muy buen precio. Una casa muy fuerte y todo, así que vamos a verla. Muy bien. Uy, qué rico, ¿verdad? Vaya casona, tú. Ya ves, ¿eh? Pues sí, esta es de las más grandes que tenemos por la zona y además en calidad-precio de las mejores. Porque compras una casa muy grande con huerta por lo que te vale un coche normalito. O sea que vamos a verla. Bueno. Esta casa tiene más de 500 metros construidos, ¿eh? Sí, sí. Entre la casa y la cocina de curar, las naves. Mira qué cacho en la habitación. Sí, esto es. Mira. Yo imagino estar confinando aquí o pelareando algo y estás viendo el jardín y mira, ahora, las flores, o sea, el sitio es como muy llamativo. Antiguamente solían hacer pues estos solados de cemento en bruto o un poco pulido. Y fíjate, lo adornado, tiene pinta de estar adornado con un molde de galletas. Aquí parece que es, bueno, como una especie de estrella. Bueno, paisano, pues mira, ahora vamos a ver otras habitaciones también bastante grandes, ¿eh? Las escaleras son súper anchas. ¡Me cago en Dios! ¡Vaya habitación! Estas habitaciones son de 30 metros cuadrados o 25. Estas eran 25 metros cuadrados. Pero lo bueno es que mira, tiene los suelos de madera de la de entonces, pero bien estables y… Te digo, la estructura de la casa está perfecta, ¿eh? Hay que reformar un teatro de guiñol. Esto es acojonante, tío. Este mismo, fíjate. ¡Vaya grieta! ¡Vaya grieta! ¡Vaya grieta! ¡No, no, no! Me cago un poco de agua atrás. ¡No, no! ¿Qué pasaría ya por ahí? ¡Ostras! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué has dejado ahí? ¿Qué has dejado ahí? ¿Qué pasa? ¡No me ha ocurre nada! ¡Por Dios, abren esta puerta! ¡Pero bueno, no te has metido, por favor, Ana! ¡Ayúdame, ayúdame! Es que esta chica es muy… ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Ya, pues yo fuceando a ver qué es lo que había aquí. ¡Claro! ¿Encontraste algún tesoro? No, de las arañas. ¡Alguna te la de las arañas, ¿no? No, bueno, pero me sorprendes, ¿eh? Una tía tan formal como tú. ¿Qué te has metida? Dí que sí, que como la alcaldesa tienes que revisar todos los pericueltos de la de Italia. Dí que sí. Bueno, bueno. Me quedo muerto. ¿39.000 euros? Sí, señor. Sí, señor. ¿Todo esto? Sí, sí. No hagas el cálculo por metro cuadrado porque te salen una cosa ridícula, vamos. 39.000 euros. Pero tú tienes que decir a la gente que compre esto para hacer un hotel rural, gigante. O si no lo puedes comprar el rentamiento, que para esto sí que tiene fondos, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Os gustó la casa? Vaya grande es, ¿eh? Sí, y casi os tenemos que dejar a la alcaldesa ahí metida en el armario, la pobre. No nos quedamos capaces de sacarla con lo bien que se había portado, oye. Bueno, ¿qué tenemos aquí, Dario? Mira, aquí tenemos una bodega, pero aparte que tiene una bodega muy bien conservada. Tenemos un merendero en la parte de adelante, chulísimo, hecho hace poquitos años, para pasar ahí la tarde, comer, incluso un poco de baño. Está muy agradable, ¿eh? Te diré que esa bodega es de una familia a la que yo tengo mucho aprecio, de Marne, que son amigos míos. Haremos por venderla rápidamente, ¿eh? Y yo la he visto y está muy bien. Vamos a verla. Bueno, está precioso. Qué guay, ¿eh? Claro, lo reformaron hace unos años y lo dejaron pues… Hace 12, 15 años está reformado y está luego, vamos. Tienen aquí la cocina, un aseo, la zona del comedor, una pedazo parrilla, como dirías. Tienes baño, muy importante. Sí, y sobre todo porque, oye, luego tienes la bodega que no es muy grande, a mí me gustan las bodegas así, manejables. Lo de la parrilla es brutal, ¿eh? Para poder echar toda la carne a la vez. Ya. La carne, las verduras, las sardinas, lo que quieras echar. Bueno, vamos a vernos un vinito de la zona. Ah, bueno, eso por supuesto. Un vinito picudo, no vamos a decir… ¿Vamos a decir marca? La marca, porque no se puede. Un vinito picudo. A vernos ya, 50 o 60 euros. O 60 mil. Me costó 1,50 euros. ¿Sí? Está bueno. Lleva a comprar cinco o seis botellas. Yo también quiero vino. ¡Sácame de aquí! Está trancado, tú. Bueno… Esto es acojonante, tío. Me encanta. Cómo lo dejaron de bonita. Las tardes que pega el sol fuerte, te metes aquí, fresquito. Cómo reforzaron esto con este arco, con este ladrillo mudéjar. Ajá. ¿Qué vale esta bodega? Bueno, pues mira, son de esos inmuebles que una cosa es el precio que tiene, el valor pues cada vez quedan menos, entonces es más difícil de calcular. Pero por esta bodega empezaron pidiendo 39 mil euros, pero ahora la han puesto muy a tiro y la han puesto en 25 mil. Ahora está en 25 mil euros. Bueno, pues a ver si hay alguien que se anime a comprársela. A lo mejor os pueden negociar un poquitín el precio. Bueno, ya sabes que nosotros rascamos, esto es como cuando llegas al jamón, llegas, estás llegando casi al hueso, todavía se puede sacar una lonchita más. Bueno, pues siempre se puede intentar algo más. A mí me gusta mucho, la verdad. Sí, 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 ya se está muy bien aquí, ¿eh? Se está, bueno, yo creo que vamos a dejar el programa aquí, ¿eh? Vamos a empezar de seguir vendiendo casas hoy. Hay que ir a probar vino. Y nos quedamos aquí perfectamente. Vale, por ustedes. Y me gusta el pepe de pepe con la bota en vino. Es un animal, es un animal, o no tiene un real, que es lo más normal. Me encanta. Mira, pues me está convenciendo Meji, poco a poco, cada vez me están entrando a mí más las bodegas por el ojo, ¿eh? Veo que es un inmueble que se puede sacar mucho partido, que te puedes divertir, que puedes, no sé, que te puedes sacar mucho gusto a esto, ¿eh? Te puedes participar. Te puedes participar.